Y está sentenciado, y está prófugo de la justicia. Él ha sido, lo estuvo a punto de detener la Policía Federal y obra en actos, y obra en la carpeta de investigación, es una investigación nacional. La Policía Federal, dos agentes de la Procuraduría General de la República, lo tuvieron a la vista y eso lo saben, porque tienen acceso al expediente en diferentes luchadoras sociales. Lo tuvieron a la vista hace más de un año, lo siguieron, tuvieron temor de detenerlo en ese momento, posteriormente no tuvieron éxito. Posteriormente policías de aquí de Ciudad Juárez, acompañados de policías estatales de Zacatecas, ubicaron la casa, se fueron en busca de él y se fugó por las azoteas. Posteriormente, es que nunca han parado las investigaciones, ni por la Policía Federal, ni por la PGR, ni por el CISEN, ni por nosotros. Posteriormente se lo ubica en un hotel, se pide el apoyo del ejército, y ya cuando se llega al hotel, se buscó una gran cantidad de elementos. Porque, bueno, Barraza Bocanegra, asesino de Rubí, se ha consolidado como un agente importante de la estructura de los Zetas en Zacatecas, y opera en diferentes estados. Pero, bueno, seguimos buscándolo, es prioridad del gobierno federal, es prioridad de la Fiscalía General del Estado, y esperamos que tarde o temprano pague por los hechos que cometió en Ciudad Juárez.